¡Matamos a Elizalda! ¡One choteada! ¡One choteada! ¡Por favor! ¡Muere ya, compañero! Pero bueno, estamos jugando una partida Ranked. Vamos a hacer una Ranked didáctica como todas las estamos subiendo todos los días. Recuerden suscribirse al canal y, obviamente, comparten el video con sus amigos porque, les digo, hay videitos todos los días. Este, a ver, chavos. Me está pushando aquí primera. Perdí muchos mínimos. Troleé un poquito, sí. Eh... Ni modo, no pasa nada. No pasa nada. Lo que yo no quiero es pusharle completamente a esta Lissandra porque no trae Ignite. No trae TP. Ya, Flash. Estoy loco, tío. Estoy loco ya. Estoy loco. Como no trae Flash, ese tipo, es muy probable que lo podamos llegar a matar. Entonces, quiero jugarlo un poquito calmado para ver si le puedo gankear el Echo y lo matamos. Y estamos en un elo de Diamante 1 Master, ya que esta cuenta es la que estoy buscando subir a Challenger también. La otra cuenta ya la subimos, pero estoy buscando también subir esta. No, no me puedo acercar ahí. De hecho, los minions se van a morir. La tipa está jugando súper agresivo, eh. No creo que ni siquiera tenga tipo la E ni nada. Bueno, voy a moverme para acá arriba para que sea gankeable. Aguantamos. Y básicamente es lo que yo quiero hacer. Porque ya le he dicho que era free kill la Lissandra. Y bueno, pues trae Ignite. No trae Flash. Y a ver, ¿con Katarina puede llegarte a funcionar eso? Porque, a ver, Katarina es Katarina. Brinca como loca y todo eso. Pero con una Lissandra no lo veo muy war que hagan eso. Le están invadiendo, le están invadiendo. Voy a intentar ayudarlo. Viene atrás de mí la Lissandra también, eh. Lo más seguro. Ok, no. Parece que se van. ¡Uy! ¡Uy! Me Flashó. Bueno, está bien. Me gastó Ignite. Me gastó Flash el Jarvan. Yo casi mato a la Lissandra. Voy base rápido. ¿Compro Puñal Cerrado o Lágrima de la Diosa? Voy a comprar Puñal Cerrado. Estoy un poco triste eso que me haya muerto ahí. Quizá un poco control mío. Yo pensé que iban a invadir por completo al Echo. A lo mejor se iba a llegar el Jarvan, pero era solamente Trinamer. Entonces, me baiteé un poco yo solo pensando que lo iban a invadir. Y, a ver, me gusta ayudar a los junglas porque luego lloran. Entonces, intenté ayudarlo y valió un poquito, pero no pasa nada. Estamos totalmente bien. Tengo bastante daño todavía. Tengo una kill y eso. Estoy bastante bien. A ver, voy a intentar aquí... A ver si puedo guardear. Y fresearle. Voy a fresearle aquí a la Lissandra. No voy a intentar pusharle. A ver si se quiere quedar. Lo que hice aquí es juntar un poquito de Minions extra que él puede llegar a tener. Para que la Wai se junte. Y así, digamos, que él pierda un poquito más de cantidad de súbditos. Entonces, lo que yo hago aquí es... Aunque yo pueda rotar ahí abajo ahorita, tengo que hacer que pierda un poquito de farm. Pero bueno, igual a lo mejor no debí lanzarme y atradiarle al loco a la Lissandra. Pero está bien. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Aquí probablemente la Lissandra llegue a perder este Cannon. Básicamente porque le ofrecié la línea. Entonces, le ofrecié la línea y él va a perder este Minion. Que es muy importante el Cannon en el early game. Entonces, está súper bien eso. Le traemos un poquito, un poquito de daño. Desde lejitos. Recuerden siempre, sin importar que sean mains o no sean mains Kiyana. Siempre he visto que todas las Kiyanas se la pasan agarrando el bush. Porque es más difícil que el enemigo te pueda atradiar cuando tienes el bush. Entonces, viene muy, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ir aquí viendo. Armeando un poquito. El tipo está jugando, se fijan un poquito como por atrás, con miedo. ¿Por qué? Pues por lo mismo de que no trae flash. Y tiene que jugar un poquito atrás, haciendo ver la jungla. Siempre literalmente las Kiyanas hacen eso. Matamos, ¿eh? Está muerta. Muerta. Ah, creo que no necesito que flasheara el eco, pero está bien. Bueno, aquí está el Yerman en top lane. Vamos a sacar la torre. La torre queda en el agonio, creo que, ¿eh? Pero creo que no lo va a querer sacar. Está en el 5. Vamos a sacarlo, pero no quiere. Podría ya, este, pushar esto y luego ir para top. Maybe, ¿eh? Maybe voy para top. A ver si no lo quieren diviar o algo. Y si no lo quieren diviar. Pues creo que puedo matar, creo que al Trinamer. A ver si está por aquí. No, no creo que esté por aquí el Diabon. Ya, yo se habría hecho por atrás o algo. Pero puedo ir por el Trinamer, ¿eh? Puedo ir por el Trinamer. Ni me ha visto algo, ¿eh? De acá a gastar la Q. De acá a gastar la Q. Muerto. Se murió y gastó flash. Perfecto, perfecto. Buena rotación ahí. Mi golden está dominando. Uy, uy, uy. Se quedó a un básico. Qué triste fue eso. Voy a comprar Lágrima de la Diosa ahora sí. Y vamos a comprar botitas y un poco de AD. Recuerden que la Lágrima de la Diosa no se compra para comprarse el ítem completo rápido. Se compra más que nada para el uso de maná. De tener más maná y todo eso al principio. Porque gasta mucho, mucho maná. Entonces, realmente no hay que terminar la lágrima. A menos de que ya hemos hecho los tres primeros ítems core y todo eso. Vamos a hacernos la garra del medulador de esta partida. Están invadiendo por ahí o algo. No sé dónde está la Alisandra. Realmente están haciendo dragón. No están abajo. F. Creo que alcanzo a llegar, eh. Creo que alcanzo a llegar. Voy a intentar llegar abajo. Pero, no sé. Creo que llegan. Si te pegas, hay un gana de eso. Ok, bien, bien, bien. Esto lo ganamos, esto lo ganamos. Aquí lo ganamos. Voy llegando, voy llegando. Tengo la R todavía, eh. Tengo la R todavía. Estoy esperando. Matamos aquí. Perfecto, se muere. Creo que lo pude jugar más clean. Eso, pero bueno. Está bien, igual. Salió bien, salió bien. Les digo, llevo tiempo sin jugar muchos campeones. Entonces, obviamente no todas las partidas puedo jugar sin los campeones súper bien. Pero bueno, creo que los juego a un nivel bastante aceptable para hacer ranked en el lo alto. Entonces, los juego bastante aceptable. Entonces, creo que sale bien por eso. Entonces, vamos bien aquí, vamos bien. Perfecto. Tengo bastante oro. Vamos a comprar esta parte y creo que no me ajustan las botas. Vamos más. No, nos robaron el dragón, F. Oh, super F, man. Llegó Jarvan. Nos robaron el dragón. Oh, qué triste fue eso, man. Y si llevó dos shots donde se le daban. Bueno. Mi pecs. Mi mo. F. Voy a intentar gankearle por un lado a la Lissandra. Viene también la Morgana. Uy, 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 uy. No tiene flash, no tiene flash. Está muerta, brother. Ya ni se mueve. La verdad es que Lissandra, para usted usando el, digamos, el TP Ignite, está trolleando mucho. Porque, o sea, ahí, por ejemplo, utilizó la E de forma agresiva. Se iba a lanzar a la Morgana. Es como, ¿por qué te vas a lanzar a la Morgana? O sea, mejor no quieres ver si viene la Quillana y se acaba de regalar durísimo ahí. Se regaló. ¡No, mi canon! F, mi canon. Uy, lo mató sin R, eh. Dije, voy para todo y me mató al Trinamer, pero creo que lo mató sin R. Lo mató sin R. Vamos a ver si voy a pegar aquí un poquito al Jarvan. Hago bastante daño, gente. Hago bastante daño. Ahorita que tengo mis hitos, vamos a hacer muchísimo más daño. A ver si le puedo traer por aquí. No. Vamos por atrás. La Lissandra sí que le puedo traer. Aunque ya va a tener la R, gente. Ya va a tener la R. Hay que tener cuidado. Yo ahorita lo que me interesa es pushar esta línea, nada más. Voy a pushar esta línea. Tengo que tener cuidado aquí que me quieran gankear. La verdad es que me gusta ir para Bolden, pero creo que necesita un poco de ayuda a mi Zion. Yo creo que está por acá el Trinamer, eh. Uy, lo baiteé. Uy, la fallé. Lo baiteé duro, eh. Vieron, el tipo intentó brincar por el otro lado y trolleó. Ya, está muerto el Trinamer. El Trinamer debería estar muerto. Lo baiteé duro, man. ¿Por qué no me voy? Sí me voy, eh. Creo que sí me voy. Ay. Yo creo que pensaba que sí está muerto. Uy, el Jarvan todo trae Jarman. ¿Será que se la da el Zion? Nice, nice, nice. Nice. Acaba de trollear durísimo el Jarvan solo por intentar matarme. No matamos al Trinamer, que era el objetivo principal, que la jugué un poquito mal. Pero bueno, se murió Jarvan en tener shutdown. O sea, le dio un buen shutdown o no tenía shutdown. No, no tenía shutdown. F, pero bueno, lo matamos. Está bien. Y perdió muchos recursos, creo yo. Vamos a pushar esta línea. Y de aquí ya están diciendo el equipo enemigo GG. Parece que van a surrender. ¿Será que van a surrender? Puede que den surrender, eh. Porque la verdad es que tenemos un snowball gigante. Pero así funciona este Kiyana. Kiyana es de los campeones que meten un snowball muy, muy duro en early game. Y simplemente lo que haces es no soltar la ventaja y ganar la partida. Obviamente si llega a un punto de late game con Kiyana es más complicado ganar la partida. Pero bueno, creo que hemos sacado bastante ventaja hasta ahora. Y si se quieren rendir el equipo enemigo, lo veo bastante entendible. Porque estamos muy fuertes. Ahí está el Jarvan. Vamos a pushar esto de aquí. El Trinamer. Sí tiene que tener la R, creo yo. Igual voy a ver si puedo moverme para arriba. Ok, creo que no. Si flasheó es porque no la trae. Ok, la tiene. La gastó, la gastó. Dije, ¿qué onda? ¿Viene el Trinamer a mí? Ven, ustedes dirán, no, Luger, ¿para qué te mueves? Si tu equipo ya lo mató. Pero pues miren, ahí casi se les escapa el Trinamer y yo llegué. Llegué a la salvación. No es que va abajo. Va Jarvan y va Disandra. Hay que pinguearles, hay que pinguearles. Vamos a pushar esto de aquí. Tenemos un farm bastante decente. Básicamente tenemos que hacer el mismo farm que la Lissandra. Y nos hemos movido muchísimo más. Tenemos un poquito más de nivel. Estamos dando de botín. ¿Cuánto de oro? Estamos dando ya 500 de oro. Open, GG. Acá han de dar open. ¿Será que de verdad dieron open o será el típico open de LAN? No, no. Están mintiendo, están mintiendo. Están disque out, disque out. GG y open, pero están intentando hacer las partidas. Creo que alcanzo a llegar a Bolden igual. Creo que alcanzo a llegar. Llego, 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 llego. Llego, Llego Bot, Llego Bot, Llego Bot. Llego Bot, Llego Bot. Llego Bot. A ver, Ezreal. No quería gastar la R y bueno, como se fue para el otro lado de Ezreal. Quizá pude pegar mi R aquí en ese muro. Pero quería esperar un poquito a poner, digamos que el muro. O sea, quería poner el muro para los dos. Y por no querer pegar los dos, no terminé matando a los dos. Creo que si lanzaba rápido el muro hacia uno y luego le daba focus al otro, mataba a los dos. Pero por intentar pegar el muro a los dos, no maté a los dos. Básicamente maté a uno. Sí, un poco confuso, ¿eh? Un poco confuso lo que acabo de decir. Un poco tonto, pero es la realidad. ¿Tiene escudos el equipo enemigo? No, sí tiene un poco de escudos. Voy a suarme el colmillo de la serpiente. Colmillo de la serpiente, ítem muy, muy bueno con cualquier asesino. Cuando el equipo enemigo tiene al menos un tipo de escudo. O sea, acá tiene escudos con la escena y tiene escudos Jarvan. Y bueno, puede llegar a tener escudos el Ezreal si es que los ítems llegan a ser algún hito en defensivo. Pero yo creo que nomás tiene dos tipos de escudos. Pero con que tenga dos tipos de escudos está bien. Matamos a Lizana. One choteada. One choteada. Por favor, muere ya, compañero. No, yo di como de... Yo así de, por favor, ¿vas a morir, amigo? ¿O no vas a morir? A ver si me da blue. Dice, las manos yo no te dan para jugar Irelia. Uy, están flameando, brother. Están flameando, están flameando ahí, no sé. No sé si me lo dijo a mí. No sé si me dijo a mí o a alguien más, pero bueno. Vamos a comprar ítem en estados bastante fediados. Haciéndole el doble gigante. Tenemos al mid enemigo llorando, ¿eh? Tenemos al mid enemigo llorando con esos ítems y con Quillanita. Regresamos a mid, vamos a pushar la wave. Y como siempre les he dicho, sin importar que sean asesinos y todo eso, campeones asesinos siempre intenten llegar, pushar a la línea. Llegar, pushar a la línea y moverse. No se queden sin farmear porque va a llegar un punto donde se van a quedar muy, muy behind. A ver. ¿Voy por el Trinamer? No hay forma que se escape, creo yo. Dios mío, esa nos escapa seguramente. A ver. Creo que sí lo alcanzo, maybe. O sea, sí llevo muy rápido, pero bueno, ya. Llevo con su equipo, ya está un poco complicado. Ya está un poquito complicado aquí alcanzarlo. Igual podría buscar aquí a alguien, no sé si tengan wards. Podría buscar a la cena o a alguien que esté pasando por acá y lo mato. O sea, en cuanto lo vea, vamos. Han choteado. Bueno, me echó exhaust. El clásico exhaust, brother. No, güey, no pegas el combo tan rápido. La verdad me decepcionas. Sorry. ¡Ay! ¡No, brother! Me mataron. Bueno, F, no pasa nada. O sea, se llevó la kill el Jarvan. Está bien. Tengo add en tu cuenta de Luger. Regálame sub. Soy pobre. Creo que alcanzo a ir por Lissandra, ¿eh? No tengo idea. Ok, voy a hacer como que le dé esperanzas para vaciar. Y llegamos. Ah, todo ché de ignite, brother. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas Lissandra? O sea, se iba a intentar escapar, pero bueno. No pudo. No lo pudo lograr. Eso que me mandaron Katarina y todo, gente. O sea, tipo... Yo no entendí por qué me mandaron Katarina si iba a jugar Lissandra de igual forma. Me mandé en Katarina y se los explico. Me preocupa que, aunque la partida está fácil para nosotros, no estamos cerrándola, ¿eh? Me está preocupando eso. Porque luego, ese tipo de partidas que nos confiamos y todo eso, por lo regular terminas perdiéndolas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo ahorita voy a intentar sacar kill en mid. A ver. Aquí está el Jarvan. No voy a poder ir mid. Bueno, maybe sí puedo ir. Liss real. Me alcanzo a ver. Voy a proseguir. Vamos a tener que ser para atrás. Uy, estos locos. ¿Qué les pasa, brother? ¿Qué les pasa a estos tipos? Man, me entrejadieron ahí bien duro. Me canceló mi dash. La R de Jarvan. Qué extraño, ¿no? Va a salir dragón en 15. Oh, my God. Miren, miren. Eso es lo que les digo. Eso es lo que les digo. La partida la estamos supercarreando, pero que nos están haciendo ese tipo de cosas, creo que está preocupante, ¿no? O sea, está preocupante que con la ventaja que tenemos, nos estén haciendo esto. Debemos estarlos estompeando, pero por completo y sin dejarlos respirar. Ser nosotros los que estamos campeando jungla. Están campeando bien duro ahí, ¿eh? Los tipos. Igual creo que salió bien eso, pero... No, no salió nada bien eso. Pues están ganando, brother. ¿Qué les dije, eh? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Yo les dije eso. Esas partidas me preocupan mucho. Se me ponen un poco tenso porque llega un punto donde simplemente si no las cerramos nos van a ganar. Pero bueno, no creo que nos remonten la partida, pero sí nos van a complicar. Ya con eso nos van a complicar aún más. Y sí, el Jarvan sí se hizo un ítem de escudo. Y no sé, creo que deberíamos nosotros estar controlando la zona enemiga ya. Es controlar la zona enemiga. Es que, tipo... El Jarvan también está muy tanque, muy fuerte y todo eso. Pero es controlar simplemente la zona enemiga. Uy, se lo lleva la Morgana. Es tipo, ¿va a salir ahorita, por ejemplo, Varón? Es controlar toda esta zona. ¿Se regala o no se regala? Vamos a ir nosotros por aquí a invadirlo, por ejemplo. Me alcanzo a pegar, ¿eh? Bueno, murió. Pero no me gustó haber muerto ahí. Ok, asistencia doble. Murieron dos del equipo enemigo. Y... Creo que muere un tercero. Mueren tres del equipo enemigo, creo. Sí. No, no mueren, brother. No, estamos hinteando, gente, la partida, ¿eh? Partida tan fácil es cosa de agruparnos o algo. Estamos perdiendo una. Ya me preocupó mucho esto. Oh, mira, está... El Sayon mata... Abajo mató dos. Sí, Sayon mató dos. Abajo dos. Tiene nuestra oportunidad para que no nos remonte la partida. Porque ya muchos throws, ¿eh? Muchos throws. Partida que tenemos ganada, ya full throws. Oh, my God. Esto me está asustando, ¿eh? Mete la R ahí por si le pegue a alguien, pero no puedo pelear aquí. Nosotros usamos para atrás. Vámonos, no, 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 no. Tiene ganas de meterme, pero creo que no era buena idea meterme ahí. Bueno, con esa varón a lo mejor podemos cerrar la partida. Pero me molesta mucho que le dan sean así tras partidas. O sea, partidas tan fáciles que tenemos para cerrar. Y simplemente veo como el equipo enemigo no da su render, nos baitean. No sé, se confía el equipo e incluyéndome, confío. Y te la remontan, así. O sea, hay que tener mucho cuidado, men, en esas partidas. Tengo que jugar un poquito más con los Bush. Es lo que me falta a mí como Kiyana. Jugar un poquito más con los Bush. Engañar al rival, brincar y correr. No exponerme tanto. No cagarla tanto también. No puedo cagarla yo. Ok, le están llegando. Voy a ir corriendo para allá. Entenderme, le está pushando allá arriba. Creo que puedo pushar la wey debajo y que vengan todos acá abajo. No, le está pushando allá arriba. Oh my God, se murió el Shion. Se murió el Shion y nos están tirando por abajo. Por arriba, creo. Bueno, nos acaban de hacer la 24-7. Nos acaban de outplayar, supongo. Nos acaban de outplayar. Bueno, estuvo bien eso. Oh, eso no estuvo tan bien. ¡Eso no estuvo tan bien! Oh my God. ¿Qué troll soy, brother? ¿Qué troll soy? ¿Por qué? Comenzamos a trollear nosotros, mira. Estamos trolleando todavía. ¿Cómo nos morimos así, brother? Ya, Ron, por favor. Perfecto, perfecto. Queda ese al combi. Bueno, sale Israel. Voy a agarrar el Bush. O sea, le tiendan también, ¿eh? Creo que suelo sacar la torre. Creo que suelo sacar la torre, sí. Sacar torre, ya está. Ok, pues una partida que era de 15 minutos se convirtió en una partida de media hora. Vamos a ver qué tal. Si es que podemos ganarla, men. Ya estoy un poco preocupado, men. Estoy un poquito preocupado de esta partida. Es muy fácil que me case el Jarvan. O sea, tipo, al llevarlo no está tan behind. O sea, el que estaba behind era de Alissandra y comenzamos a darle kills de igual forma. No, mi canon, F. Bueno, ahí varón en un minuto. Usamos la wave. No, si no me quiere gankear por acá. Mira, aquí está justo el trinamer. Sí, tengo que utilizar un poquito más mis Bush. Es lo que me falta. Utilizar un poquito más los Bush porque si no... Entre menos usen los Bush, menos voy a sobrevivir. Vamos a pushar aquí. Bueno, sacar estos... Esos minions. Tengo que cazar a la Senna o a la Israel. De igual forma, no nos ha sacado tipo una PlayStation ahí. Con Flash y todo tryhard. Las intento sacar un poquito más segura las plays porque les digo... Tiempo sin jugar, Kiyanita. Tiene menos, está pujando arriba. Creo que podría darle aquí, eh. En él. Uy, uy, uy. Esto lo ganamos, esto lo ganamos. Perfecto, perfecto. Me lo están tirando ahí abajo. Me lo están tirando por el otro lado. ¡Oh, my God! ¡Estamos trolleando, man! ¡Estamos trolleando! ¡Ay, por qué es tan complicado, por favor! Porque no podemos simplemente agruparlos y ganar la partida, man. Estoy muy estresado esta partida, ven. ¿Por qué no podemos agruparlos y ganar el juego, man? ¿Por qué vamos uno por uno muriendo y muriendo de lo tonto? Es que, así como ellos nos están empiqueando... Vamos a perder la partida. Nos están empiqueando uno por uno y todo eso. A ver, lo que me acaba de bajar, brother. Ya se murió, ya se murió el Sion. Se murió, se murió el Sion, brother. Ok, lo alcanzamos a matar, pero me explotó toda la pasiva de Lissandra. Ok, creo que eso no salió tan mal. Es que les digo, alguien siempre muere. Siempre muere alguien solo. Ya sea yo, ya sea Morgana, ya sea Sion. Muere alguien solo, man. Y el morir alguien solo, luego nos matan a los demás. Falta un poco de oro para mi ítem. Ya voy a completarme una silla de lágrima. Ya llegamos a un punto de... de late game. Bastante alto. Falta un 100 de oro, pero creo que si todos van para abajo, sigo puxando aquí. Vamos a ir puxando por aquí. Están por allá los demás. Dos mid, uno bot. Probablemente alguien venga aquí. Venga la Lissandra o el Jarvan, los dos juntos. Maybe tengamos que salir de acá, eh. Ok, están yendo por mid ellos. Ok, a ver si viene Lissandra. Viene Lissandra, me hago para atrás. Puedo guanchotear a Lissandra si se acerca, pero la cosa es que no se acerca normalmente. Vamos base. Vamos base. Vamos a comprar esto. Un wardcito. Y el de AD. Robo, déjame comprar el de AD. Me molesta mucho esto que hizo Riot, que... Y cuando no tienes oro y le aprietas a comprar, se te pone en cooldown. Te han de arreglar eso. Solo que se te pongan en cooldown si lo compras. Ok. Trindamer ya está en un punto demasiado fuerte, eh. Borra, borra. Trindamer, borra. Mi equipo está muriendo ya. Ok, lo maté. Oh, me mató Lissandra con un W. Literalmente, Lissandra me acaba de matar solo con un W. Maté yo al Trindamer, lo guanchoteé. Eh, pero bueno, me mató Lissandra. De hecho, creo que aquí gana mi equipo, eh. Creo que aquí gana. Sí, pueden ganar ahí. Ojalá que ganen ahí, porque si no ganan ahí, ya perdimos. Andamos perdidos, pero... Uy, lo que le baja las torres en Sion. Es que es full letalidad Sion. Ah, ahí ganan, ahí ganan. Por favor, ganen. Por favor, ganan esta partida tan triste. Gánenla, 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 gánenla. Man, qué horrible partida. ¡Suscríbete al canal!